No tengo muy claro cuál es el tipo de embrujo que ejercen las aplicaciones de notas sobre el software humano, pero algo de embrujo, algo de magia, algo hay, porque es inevitable esta atracción fatal que tenemos hacia las aplicaciones de notas. Puedes encontrar aplicaciones de notas a decenas, a cientos, pero no solamente te hablo de Linux, sino te hablo de cualquier sistema operativo. Hay aplicaciones de notas de cualquier tipo, de cualquier orden y de cualquier magnitud. No solamente para tu entorno de escritorio preferido, sino también para la web, en la online, en fin, de cualquier tipo. Ya sea Joplin, ya sea Simple Note, Laverna, Red Notebook, en fin, aplicaciones de notas hay a decenas. Es así, es una cosa brutal, pero no solamente es la cantidad de aplicaciones que hay, sino ese embrujo que te digo que te lleva a probarlas todas. Cada vez que sale una aplicación de notas o cada vez que descubres una aplicación de notas, tienes que probarla. Es algo que nace desde dentro de ti. Pero no solamente tienes que probar esa aplicación de notas, sino que además necesariamente tienes que emigrar todo tu sistema de notas a esa nueva aplicación. Es algo superior a ti. Y pasado dos semanas o tres semanas o cuatro semanas, descubrirás una nueva aplicación de notas y dirás, ostras, esta es mejor que la anterior. Y harás la misma operación con esa segunda. Y luego con una tercera. Y luego posteriormente con una cuarta. Y así ad eternum. La verdad es que, como te digo, no tengo muy claro cuál es la razón para esta obsesión con el rollo de las notas. Pero yo creo que, al final, lo que funciona siempre es lo más sencillo. Y básicamente es algo que a mí me ha funcionado hasta que lo he vuelto a complicar. Así, en el episodio de hoy te voy a hablar sobre cómo organizo y gestiono yo todas mis notas y por qué BIMWiki ha venido a complementar mi gestión de notas y a revolucionarlo todo un poco. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro que la encontrarás aquí. Antes de contarte esto de en qué ando metido con el tema de BIMWiki, la gestión de archivos y de documentación, en fin, todo esto que te he hablado en la introducción, quería explicarte, como todos los jueves, en qué ando metido para que sepas lo que vas a encontrar en atariado.es. Por un lado, respecto al tema de artículos, decirte que he publicado el quinto capítulo del tutorial sobre herramientas para crear diálogos para tus scripts. Y en este caso me he centrado en una herramienta nueva que es JAT. Bueno, herramienta nueva no, una herramienta que no había tratado hasta ahora, porque JAT no es que sea nueva, ya lleva bastante tiempo. Al fin y al cabo, JAT es un acrónimo que significa Jet Another Dialogue. Y simplemente lo que hace es lo mismo que vimos en el primer capítulo del tutorial, en el terminal, pues aquí con un interfaz gráfico. De manera que, de una manera relativamente sencilla, lo que vas a conseguir va a ser básicamente crear un interfaz gráfico para tu herramienta, para ese script que has hecho en BAS, en Python o en lo que tú quieras. Pero además de una manera muy pero que muy sencilla. Y en este sentido, el objetivo es publicar también otro artículo relacionado con esto, en el que hago un ejemplo práctico, y al final es la mejor forma de que te entre visualmente cómo se hace, pues un ejemplo práctico de cómo puedes extraer el audio de un vídeo. Evidentemente, esto desde el terminal es súper sencillo de hacer. Con FFMPEG, pues lo tendrías rápidamente hecho. Pero, ¿y si te propones hacerlo utilizando una herramienta como puede ser JAT para, básicamente, para no tener que recurrir al terminal? Bueno, pues en ese artículo te cuento exactamente también cómo puedes hacerlo. Y respecto al tema de aplicaciones, decirte que durante las últimas semanas, por lo menos he estado trabajando en My Weather Indicator para actualizarlo. Y vaya, ya está disponible. He arreglado bastantes cosillas. Y luego, por otro lado, siguiendo con la hoja de ruta, pues... Vaya, la hoja de ruta marcada para esta temporada, he comenzado la migración de My Weather Indicator a Nomessel. Ahora mismo, pues tengo poquitas cosas, pero lo que voy a hacer es, conforme vaya avanzando en el diseño, lo iré publicando para que, bueno, pues por un lado veas cómo va progresando y por otro lado, pues tener tu opinión, ideas y sugerencias para, al final, que sea una aplicación un poco entre todos. Bueno, me voy a meter ya al turrón. Vamos directos al turrón con el tema de la gestión de notas. Pero antes de meterme o antes de contarte todo lo relacionado con BingWiki, cómo he llegado a BingWiki y qué es eso de BingWiki, quería hablarte un poco sobre cómo organizo yo toda la documentación, tanto desde el punto de vista del trabajo como desde el punto de vista personal. Bueno, desde el punto de vista personal me refiero a desde el punto de vista de atarea.es porque, al final, para que te hagas un poco una idea, todos los artículos, los guiones, los libros, todo lo que produzco está escrito en, bueno, en artículos, quiero decir, está escrito en documentos con formato Markdown, como ya he contado en alguna ocasión, y con una jerarquía particular. Entonces, pues, ¿cómo lo hago yo? A ver si con lo que te cuento te sirve a ti de idea o a lo mejor me aportas tú otra idea. Respecto a la sintaxis y al formato, bueno, como ya te he dicho y te he comentado en más de una ocasión, utilizo Markdown. ¿Y por qué utilizo Markdown? Bueno, porque simplemente es muy productivo, es muy sencillo de utilizar, al final lo que tienes que aprender para empezar a utilizar Markdown es muy poco y con eso básicamente lo tienes. Y, al final, una de las características que tiene Markdown o una de las ventajas que tiene Markdown frente a cualquier otra cosa es, primero, que está guardado en un documento plano, con lo cual puedes utilizar el control de versiones para gestionarlo, pero, por otro lado, tiene otra ventaja particular. Y es que, en muchas ocasiones, de un procesador de textos, como puede ser Microsoft Word o como puede ser LibreOffice o como cualquiera de estos, realmente no lo utilizamos. Como te digo, realmente no sacamos todas las características del mismo. Por ejemplo, normalmente, cuando escribes en Microsoft Word o LibreOffice, muy poca gente utiliza los estilos. Es probable que últimamente sí, pero yo te digo que poca gente es más. La mayoría de los documentos que me llegan con Word, pues no utilizan estilos. Y esto es una desventaja. ¿Qué pasa? Que con Markdown, quieras o no quieras, vas a utilizar estilos. Porque, al final, viene marcado, nunca mejor dicho, por la sintaxis del propio lenguaje de marcado. Es decir, tú, para escribir un título, para poner el título de un documento, pues vas a utilizar una almohadilla. Para poner un título de nivel 2, vas a utilizar dos almohadillas. En general, pues la mayoría de los usuarios de Microsoft Word o de LibreOffice lo que hacen es poner el título, pues a lo mejor en mayúsculas o en mayúsculas y en negrita, pero no utilizan el estilo del tipo título 1 o título 2. No sé si me he explicado. Bueno, al final, que con Markdown, pues esto vienes a hacerlo por defecto. Evidentemente, para el tema de los artículos que publico en la página web, el inconveniente que tiene es que, al hacerlos en Markdown, luego, ¿cómo los paso para ponerlos en la página web? Al final, creo que he comentado en más de una ocasión que la página web lo que la tengo es en Wordpress. Sin embargo, una de las características del editor nuevo de Gutenberg es que te permite pegar directamente Markdown en un texto. O sea, sin hacer ningún tipo de conversión. Si tú pegas Markdown en un artículo, él te lo formatea y convierte directamente HTML. Es brutal. Con lo cual, ese problema no lo tengo. Y luego, otro problema que puedes pensar cuando estoy trabajando con Markdown es, ¿y si alguien me pide un documento? Un documento que quieran editar. La gente normalmente no utiliza Markdown. Entonces, ¿cómo lo pasas? Bueno, pues, en el formato que me lo pidan. Normalmente, procuro enviarlo en PDF. Pero si no me lo piden en PDF, que me lo piden en Microsoft Word o lo piden en LibreOffice, utilizando Pandoc, lo convierto al formato que quieran. Con lo cual, este problema queda completamente olvidado. Es más, normalmente no guardo los formatos que envío, o sea, no guardo los formatos convertidos. Solamente guardo los originales. Otro aspecto que tengo o que considero o que tiene mucha importancia, por lo menos para mí, es el tema de las copias de seguridad. Al final, como te digo, pues, por ejemplo, para el tema de atareado.es, pues hay más de 1100 artículos ahí, que perderlos es un problema. En este sentido, pues, lo que hago es hacer copias de seguridad, que es lo que tienes que hacer tú como cualquier otro. Es fundamental el tema de las copias de seguridad. Y además, sigo a rajatabla lo que comenté en el podcast 173 de la estrategia 3-2-1. Es decir, tener tres copias de seguridad... En fin, tal y como lo expliqué en el episodio 173, en el que además te hablé, pues, de la herramienta que estoy utilizando ahora para hacer las copias de seguridad, que es Borg. Y la verdad es que funciona perfectamente. Lo siguiente que te quería comentar, una vez ya te he hablado sobre el formato que utilizo y las copias de seguridad, es sobre la organización. ¿Cómo tengo organizados? Pues, los 1100 documentos que tengo en atareado.es o cómo me organizo en el trabajo. En el trabajo, realmente, es bastante más sencillo porque lo tengo organizado por años y por meses. De manera que, por ejemplo, para el 2021 crearé una nueva carpeta, un nuevo directorio que se llamará 2021. Y dentro de ese directorio habrá, al empezar el año, una sola nota. Una sola nota que corresponderá al primer mes del año, a enero. Luego, cuando termine el mes de enero, crearé una segunda nota. Cuando termine el mes de febrero, una tercera, en fin, y así sucesivamente. Y dentro de ese documento de texto, lo que tengo es cada día del mes, es un capítulo. Así es muy sencillo. Bueno, o un subcapítulo, según como lo quieras ver. Y así es como organizo. ¿Qué pasa? Que si en un momento determinado quiero encontrar cualquier cosa, pues es relativamente sencilla. Porque con un grep lo tengo resuelto. Y si se complica un poco, pues a lo mejor tengo que utilizar un fine grep. Luego, para... Esto ahora lo explicaré, lo del fine grep. Para el proyecto. El proyecto sí que es un poco más complicado porque tengo artículos, libros, podcasts, presentaciones, tutoriales y vídeos. Y dentro de cada uno... O sea, lo que he hecho ha sido un directorio para cada uno de estas cosas. Para artículos, libros, podcasts... Y luego cada uno dentro, pues actualmente tiene una jerarquía distinta y no lo voy a cambiar. No lo voy a cambiar porque ya me cuesta más cambiarlo que mantener la jerarquía que tiene. Entonces, por ejemplo, para el tema de artículos, lo que tengo es que dentro de cada... Dentro del directorio de artículos, está organizado igualmente por años. Y dentro de cada año, en cada artículo de cada año, es otro directorio. ¿Por qué? Porque dentro de ese directorio lo que tengo es el artículo y las imágenes que he utilizado o los archivos que he utilizado para generar el artículo. Quiero decir, no siempre utilizo imágenes. También están los scripts, también están capturas de pantalla, en fin, todo ese tipo de cosas que componen al final el artículo. ¿En el caso de libros? Bueno, en el caso de libros es más o menos parecido porque lo que hago es que por cada libro genero un directorio. Y dentro de ese directorio pues estarán los capítulos correspondientes, las imágenes, los scripts que se utilizan y todo ese tipo de cosas. Para el tema de los podcasts, los podcasts los tengo, en este caso, por temporadas. Ya no coinciden los años con las temporadas. Eso es un pequeño error, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya lo tengo hecho así y no lo voy a cambiar. Y dentro de cada temporada, cada capítulo, es otro directorio. Dentro de ese directorio están las notas del programa, realizadas también en Markdown, más todos los archivos correspondientes para la edición del audio y las imágenes que se utilizan, en fin, todo esto. Aparte de esto, bueno, pues como te digo, están las presentaciones y aquí cada presentación es un directorio. Luego están los tutoriales, que igualmente es cada tutorial es un directorio. Dentro de cada tutorial pues están los correspondientes capítulos en sus correspondientes directorios. Y por último, los vídeos. Actualmente los vídeos prácticamente no llevan notas porque normalmente soportan un artículo correspondiente. Entonces, por ahí, eso me libro. Vale. Y entonces, claro, como ves, en esta parte, en la parte del proyecto, en la parte de atareado.es, pues hay bastante diversidad. ¿Cómo encuentro un archivo? Ponte que lo que quiero encontrar son todos los artículos, tutoriales y todo lo que sea que he publicado en referencia a, por ejemplo, lanzadores. Bueno, pues ahí lo que utilizaría sería un find buscando asterisco.md y que contengan, utilizando un exec con grep, que tengan la palabra, por ejemplo, lanzador. O si quisiera buscar Kodi, pues exactamente lo mismo. En fin, en las notas del podcast te dejo la instrucción completa para que te hagas una idea. ¿Qué pasa? Que realizar una búsqueda de este estilo en mil notas es un segundo. No iba nada. Y te va a sacar un listado de dónde lo has publicado. Es más, si no has escrito nunca nada sobre eso, también te lo va a encontrar. Otra solución, que también es la que utilizo yo de vez en cuando es recurrir a Google. Recurro a Google y busco en mi propio, en mi propia página, pues palabras que contengan, o sea, documentos o artículos o post o como lo quieras llamar, que contengan la palabra Kodi. Pero tal y como te lo acabo de decir, pues es muy rápido. Es más práctico porque enseguida puedes recurrir a todos esos tutoriales. Bueno, pues un poco más o menos ya te he contado todo lo que es la jerarquía y la organización que tengo. ¿Cómo edito los artículos? Pues bueno, como ya te puedes imaginar, sobre todo teniendo en cuenta el tutorial de BIM que publiqué durante este año con BIM. BIM actualmente se ha convertido en la herramienta indispensable para hacer casi cualquier cosa. La utilizo para todo. Y en este sentido, pues editar las notas de Markdown con BIM, pues es muy, pero que muy sencillo. ¿Qué inconveniente tiene esto? Pues el inconveniente que tiene es que son notas individuales, notas separadas, que son artículos individuales, post, con lo cual navegar de un artículo a otro, pues no es tan sencillo, no es tan intuitivo. Y hasta ahora, pues más o menos lo he llevado bastante bien, pero claro, cuando te metes en el mundo de las, de los complementos, cuando te metes en el mundo de los complementos para BIM, pues es que prácticamente puedes hacer casi cualquier cosa que te quieres imaginar. Es que, vaya, no quiero investigar mucho más allá porque luego me paso configurando y personalizando BIM todo lo que no me paso configurando y personalizando el entorno de escritorio. Y no se trata de eso, precisamente. Entonces, aquí es donde aparece BIMWiki. ¿Y qué es BIMWiki? Pues BIMWiki es un complemento muy curioso. Un complemento que lo que convierte básicamente tu BIM, lo convierte en una wiki. En una wiki que es tan sencilla de navegar como de editar. Quiero decir, puedes tener todas tus notas perfectamente organizadas, por ejemplo, en un listado y luego, si quieres añadir una nota más, simplemente pones el título de la nota, el enlace y directo vas a crear esa nota, aunque no exista. Es brutal. Y luego, para navegar, pues para navegar prácticamente es igual como navegas con un navegador, con tu explorador, con Firefox, con Chrome, con lo que sea que navegues. Pues con el tabulador te vas desplazando entre los diferentes enlaces que tenga tu documento y con el Enter accedes a cada documento. Para volver, pues con la tecla de retroceso vas volviendo a los documentos anteriores. ¿Qué te parece? Brutal, ¿no? La verdad es que convierte exactamente BIM en una wiki personal. ¿Y qué es lo que puedes hacer en una wiki? Pues imagínate, ya puedes hacer lo que tú quieras. Puedes hacer desde gestionar notas, quedar listas todo, escribir un diario o, como yo, gestionar todos tus documentos, artículos, guiones, tutoriales de una forma, pues, sencilla, práctica y sobre todo muy organizada. ¿Qué características tiene BIM wiki? Bueno, pues, en principio tiene algunas características que, vaya, te van a llamar mucho la atención. Lo primero es que soporta tres tipos de lenguajes de marcado, pero básicamente a mí el que me importaba era que soportara Markdown por todo lo que he comentado anteriormente, porque al final copio cualquier cosa, la pego en WordPress y a correr. Ya no tengo que hacer nada más. Otra de las características que yo en principio no estoy utilizando, pero que a lo mejor a ti te interesa, es que facilita la exportación a HTML. Yo te digo que no la utilizo por lo que te acabo de contar precisamente ahora mismo sobre el tema de WordPress, que lo pego directamente. Lo importante es de BIM wiki, es el enlace y las posibilidades de navegar entre páginas y diferentes archivos, tanto internos como externos. Vaya, con esto va brutal. Pero no solamente esto, también te permite realizar búsquedas a través de todas las páginas de la wiki, también tiene la facilidad a la hora de gestionar listas numéricas y te permite también gestionar etiquetas, además del autoformateado de tablas y otro tipo de características que yo en principio hasta el momento no he utilizado. Sobre todo he utilizado todo lo que es la navegación y la creación de documentos. Como te puedes imaginar, por lo importante, el tema de markdown. El tema de markdown por las facilidades que me ofrece. ¿Cómo se utiliza BIM wiki? Bueno, BIM wiki es tremendamente sencillo de utilizar. Primero, abres BIM y utilizando la tecla líder, que en mi caso yo la tengo configurada como la barra, la contrabarra, seguido por www de wiki, entras en el índice de la wiki y a partir de aquí, pulsando enter, si estás situado sobre un enlace te lleva a él, pulsando el retroceso vas al enlace anterior, pulsando el tabulador vas o mejor buscas el enlace siguiente y con mayúsculas y el tabulador buscas el enlace anterior. Como ves, es muy sencillo, pero que muy sencillo. Llegados a este punto, pues te tengo que decir que tan sencillo, tan sencillo no es. Como todo en esta vida, pues tiene algunos pequeños problemillas. El primero es acostumbrarte a utilizarlo, porque al final, pues tienes que aprender. Y como todo lo que tiene relación con BIM, pues fácil, fácil, pues fácil no es. Tienes que aprenderte esos atajos de teclado y luego a mí me ha dado un par de problemas. El primero, bueno, el primero no es un problema, el primero es el tema de la configuración, hasta quedado con la configuración y luego algunos temas de atajos de teclado. Pero esto lo he solucionado con las tres líneas que te he dejado en las notas del podcast. Y luego hay otro problema adicional y es que BIM WIKI, si estás en el directorio, estás en la ruta en la que se encuentra tu Wikipedia personal esta, lo entiende todo como páginas de BIM WIKI. ¿Qué es lo que pasa? Que pues no realiza el mismo trabajo o no utiliza los mismos tipos de complementos que suceden con BIM. Que suceden con BIM, no, que suceden con Markdown. No lo interpreta exactamente igual, con lo cual, pues tienes que dedicarle un poquito de trabajo. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, realmente no ha costado nada hacerlo, porque lo que he hecho ha sido crear una función que lo que me permite es cambiar entre un tipo Markdown y un tipo BIM WIKI. Es decir, yo le digo a BIM si el archivo que está trabajando es un archivo de tipo Markdown o un archivo de tipo BIM WIKI. ¿Qué es lo que me permite? Pues me permite trabajar exactamente como si estuviera trabajando con Markdown. Así de sencillo. Y cuando quiero navegar, pues me paso a BIM WIKI. Muy fácil. Al final, con un atajo de teclado, control en este caso, pues hago el cambio entre una cosa y otra. De cualquier manera, las notas del podcast te dejo la función que he creado para hacer esta cosita. En fin, pues más o menos esto es cómo tengo yo organizado todo mi entorno de trabajo en lo que a gestión de documentación se refiere. Y luego, ¿por qué he integrado BIM WIKI dentro? Y es que al fin y al cabo, lo que me faltaban eran unos índices. Y lo que no quería hacer era crear un macro documento con todo el contenido, porque al final es brutal todo el contenido y te pierdes. Es mucho más práctico saber o tenerlo organizado, o por lo menos eso me funciona a mí, que a lo mejor tú utilizas otro sistema de gestión que te funciona perfectamente a ti y te funciona mucho mejor que cualquier otro. De cualquier manera, evidentemente, estoy totalmente abierto a que me cuentes cómo lo haces tú, porque a lo mejor la forma que la tienes tú, que gestionas tú los documentos, pues es una forma mucho más práctica. O puedo sacar alguna idea de tu gestión de documentación. No sé. Aquí es cuestión todo de proponer. Y poco más que contarte. Como te digo, cada maestrillo tiene su librillo, así que tampoco pretendo que con lo que te acabo de contar, pues cambies tu forma de organizarte. Ni mucho menos. Se trata un poco de compartir y si tú tienes una idea o una sugerencia, pues aquí estamos. Espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy. Si puedes, pues te agradecería una valoración, ya sea en Apple Podcast o en iVoox. Al final, la única manera de conocer este proyecto o de dar a conocer este proyecto, pues es a través de tus comentarios, de tus apoyos y de este tipo de cosas. Otra manera no hay. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para que puedas, pues básicamente, o que te resulte más fácil esto. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, que te puedes suscribir a la red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linus y un poquito con Bin, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.